Alberto Vázquez hace referencia al caso del señor Francisco Hernández, quien murió el pasado 27 de febrero a causa de un disparo. El hecho ha ocurrido en la comunidad de Los Platanitos del municipio de Arenoso. Solicitándole a las autoridades hacer todo lo posible por que este hecho no quede impune. Aparte de agradecer, porque sabemos que se han estado haciendo diligencias por parte de las autoridades del Ministerio Público y reconocerlo, y por parte de la Policía Nacional. Pero debemos seguir porque se trató de un hecho vil, donde un ciudadano por reclamar tranquilidad en su comunidad para él y sus vecinos, porque este señor, que le apodan Balaguer, tenía todo un lugar de diversión, donde venían personas de toda parte del país, con la complicidad de las autoridades de la comunidad. Llámese la complicidad de la Policía de Arenoso y la complicidad de la Policía de Villarriba. Porque solamente de esta manera se pueden desarrollar actividades diarias, diarias, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Solamente con la complicidad de las autoridades de la comunidad. Y por eso es que hemos estado exigiéndole, pidiéndole al general, hacer todo lo posible porque se dé con el apresamiento de este ciudadano. Porque manchó la sangre de la comunidad con la muerte de uno de sus miembros, por reclamar tranquilidad y respetar derecho a dormir. De manera que este es un hecho que no debe ni puede quedar impune, porque los hechos que quedan impunes, léase que las autoridades no apresan, esos hechos tienden a repetirse, a repetirse, porque los ciudadanos entonces se ven estimulados frente a cualquier agresión hasta verbal y como no opera la justicia frente a hechos como este, cree que se va a suceder lo mismo con ellos. De manera que este es un hecho para dar ejemplo y para demostrar que por muy postentoso que usted sea, en el caso de este ciudadano de apodo Balaguer, la justicia tiene brazos muy largos y donde quiera que usted esté, será alcanzado. Eso es lo que hay que demostrarle al asesinato o a quien cometió el homicidio en contra de Francisco Hernando. Exigimos, exigimos que se lleven a cabo todos los actos necesarios para apresar al señor Odín Nicacio, alia Balaguer, para que este hecho no quede impune. Mientras tanto, el abogado como los familiares de la víctima esperan que den con el paradero del presunto asesino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!